¡Buenos días! Hoy vamos a jugar a Pokémon XD Tempestad Oscura. Nos habíamos quedado en el Pokéespacio aquí con Germán, que habíamos puesto un par de dulces para que venga algún Pokémon y nos había dicho que había más Pokéespacios. Este era el de Pokéespacio Roca y nos había dicho el Remanso. Y dígico Pokéespacio donde pueden aparecer Pokémon salvajes. Nos dice todo el rato lo mismo, ¿no? Abrupto y rocoso... Vale. Sí, bueno, nos cambia la descripción, pero en sí es lo mismo. Venga, vamos a ver. Pues muy bonito, ¿eh? ¿Pasa algo? Vuelve Germán. ¡Eh, eres tú! Eres el chico que salvó nuestro programa de noticias. Muchas gracias, chaval. Me da sorpresa encontrarte por aquí. Se nota que te gustan de verdad los Pokémon salvajes. Eso es estupendo. Ahora sí que merece la pena lo de enseñarte, quiero decir. Como eres un chico legal al que le gustan los Pokémon salvajes, voy a contarte algo que no se aprende todos los días. Aunque, amigo mío, yo también tengo un favor que pedirte. ¿Qué? ¿Hacemos el trato? Venga. Genial, muchas gracias. Verás, hay varios Pokémon a los que apenas ha visto nadie en los Pokéespacios. Trapinch, Shoreskit y Gooper. Trapinch es el que yo dije de... Oye, no me importaría tenerlo en el equipo. Más que nada por redimir mis pecados de la burla a Flygon. Yo ya no sé ni el tiempo que llevo tratando de pillar uno de esos tres. Si consigues hacerte con alguno, me encantaría cambiártelo por uno de mis Pokémon, chaval. Cuento contigo, chico. Ahora tengo que irme. Claro, el problema es que tengo que capturar dos Trapinch, dos Shoreskit y dos... Claro, el otro que me ha dicho. No lo sé. Uy, casi, que se me olvida. Lo metí a darte una información muy valiosa, ¿verdad? Si vas por el noroeste... Por el noreste... Puede que te des con un Pokéespacio... Con eso, que te des con un Pokéespacio. Puesta encontrarlo, porque está en una cueva. Ese es mi Pokéespacio favorito. Tienes que ir a verlo. Bueno, me largo, chaval. Ha sido un placer volver a verte. Estaré en pirita, pásate cuando quieras. A ver si nos vemos otra vez. Adiós, amigo mío. Vale, vamos a poner aquí otros tres. Aquí podría salir Shoreskit. En el otro creo que Trapinch y en la cueva, pues... Gooper, Gooper. Pues Gooper creo que es aquí. No sé. Gooper aquí, supongo. Trapinch en la cueva. No lo sé. Es uno de cada uno, supongo. Oscuro y húmedo Pokéespacio... ...donde pueden aparecer Pokémon salvajes. ¡Uy! ¡Hola! Pues otros dos. ¿Qué crees que hará el jefe ahora? Yo la verdad es que ya estoy un poco cansado de esta vida que llevamos. Necesito asentarme en algún lado. Anda, deja de quejarte. Ya sabes lo que dice siempre el jefe. Algún día conseguiremos volver a juntar el equipo discal. Y nos haremos con todos los Pokémon del mundo. Ya, ya. Pero... Pero... Y si... No sé. Bueno, chicos. Espera, ¿yo... ¿Tengo bien los Pokémon? Sí, tengo bien los Pokémon. Podría haber cambiado de sitio a Fluffy. Bah, igual. ¡Ah, jefe! Uf, menos mal. Es solo un grío. Menudo susto me has dado, chaval. ¿Pero por qué te asustas? ¿No ves que tengo el radar? Ni si viniera el jefe, te nos enteraríamos. Ah, sí, claro. Estoy empanado. Uy, el radar. ¡Eh! El radar ha pillado algo. ¡Es el jefe! ¡Viene discal! Pues tiene muy poco alcance, ¿no? El... 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 El radar, digo yo. Porque... El radar ha pillado algo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Toma pose! ¿Habéis conseguido juntar todos esos Pokémon? ¿Cómo os pedí? ¿Mm? ¡Qué padre la música! ¡Oh! ¡Oh! ¡Detecto un delicado aroma, Pokémon! ¡Oh, sí! ¡Claro que sé! Quizás solo sea casualidad. O eres quizás... Un buen entrenador, de verdad. ¿Por qué no nos marcamos tú y yo un bailecito y te unes a nosotros? Únete a nosotros y pronto... Podrás tener todos los Pokémon del mundo. No. ¡Ja, ja, ja! Lo sabía. Desde el principio he notado ese tufillo. Ya sabes, enemigo. Verás. Yo pienso... Que a las fieras hay que domarlas desde pequeñas. ¡Ja, ja, ja! Ahora te enseñaré hasta dónde llega mi poder. Procura no quedarte demasiado alucinado. ¡Que suene la música! Si es que Discal lo mola todo. Es uno de los pocos personajes con un poquito de personalidad que hay en esos juegos. Por favor, que lo rescaten. Que lo rescaten para alguna tercera edición de Pokémon oscuros o algo. Yo qué sé. Que lo mola todo. Venga. Es que también es... Venga. No. Voy a hacer... Focos de siniestro. Venga. No. Venga. ¡Gracias! A ver, luchar... vamos a hacer otra vez el focus de siniestro... Valtor, oscuro... Era obvio... Se habrá ido mucho jaleo, pero como para variar bien interrumpirme... Ay, Dios mío... Todo el día dando por oscuro... A ver... Vamos a intentar un pistola agua... Que al ser eléctrico no creo que le haga demasiado... Uh, como peta la carga oscura... A ver... Bien, 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 bien... Pues... a ver... Me va a cortar... Bueno... Voy a pegarle un mordisquito si acaso... Y... 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 Voy a ver... ¿Eras tú, Gulpin? ¿No el que tenía canto? Sí... Pues venga... Voy a dormirlo un poquito a Valtor... Peta, peta, peta... Pero... Aguanta... No. No. Un minuto... No. No. Vale, bien No entiendo por qué la carga oscura peta tanto Si el resto de ataques oscuros no petaba tanto, ¿no? Mierda Bueno, voy a intentar capturarlo Siempre voy hacia el lado contrario, ¿verdad? Voy a usar la Honor Ball Y un canto por si acaso Con los Pokémon tan bailarines que tiene siempre Discal y que lleve un Voltor Claro, por la cabeza, no por el peinado Casi Voy a taconazos, lleva Yo quiero uno No, ya llevo plataformas a veces No necesito tacones Los tacones no me quedarían bien Si tuviera el cuerpo de Discal o de Mario Vaquerizo, pues aún Pero mientras llega eso Mientras llega eso, luego tendría que esperar a que llegue la altura Y eso ya es imposible Así que no sé a dónde quiero llegar Voy a sacar a Delcati Que le baje un poco la barra de oscuridad Aunque bueno, espero capturar y tener que sacar a Delcati Claro Me has cortado el ritmo, no puedo, es que no puedo contigo Oh, tú, tú, tú Me pones los pelos de punta Más de punta No pienses que esto se acaba aquí Espera y verás Un día te vas a llevar un buen pisotón de los míos Vámonos Escapemos Ea, uy, se ha dejado algo ¿Qué es esto? Radar Discal Olé Parece que incluye unas instrucciones Para Leno Estas son las instrucciones del radar Cuando acabes de leerlas, destruyelas Sí, pues me parece que no las ha destruido, eh O no las ha leído Este radar muestra dónde está Discal O sea, el jefe Cuando el jefe aparezca en algún lugar Verás una marca en la pantalla Cuando veas que aparece la marca Échale un vistazo al radar Él te dirá dónde está el jefe Seguramente querrás saber también dónde está el jefe Cuando no aparece en el radar Pero ya sabes lo raro que es Vete tú a saber Seguramente pidiendo Pokémon o algo así En algún lugar lejos del alcance del transmisor Nelo ¿Quieres ser de nuevo? No ¿Y una carta? Plan de Cifer De Net De Virita Keru, he terminado en analizar el disquete He descubierto algo increíble sobre el plan de Cifer Ven ahora mismo Tenemos que hablar de esto en persona Vale, pero Voy a poner esos tres aquí Vale, pues vayamos a Virita a ver el plan de Cifer Que una cosa te digo Eh... A ver ¿Qué iba a decir yo? Que... Bueno, de momento me voy a ir aquí Por ejemplo Para curarlo Y ahora ya voy para Pirita Que digo que... Eh... El plan de Cifer A ver Ya lo sabemos Ya nos lo han estado diciendo Priscila Y todo esto Que quieren crear un Pokémon oscuro Imposible de purificar No sé que diferencia Quiere... O sea Que añadido nos va a contar Net O Bit O Len O Mel O... En serio Es que esos nombres En fin Eh... No sé que de nuevo nos va a contar Pero ¡Papirita! Oye niño ¿Este cuántos años tiene? Para poder ir conduciendo ahí la moto No sé Voy a pegar una guardadita rápida Aquí Porque no me fío del emulador Y como podemos guardar en cualquier lado Pues mejor Venga A ver A ver Con eso ya luchamos Aquí no pasamos Pero no habrá nada ¿Verdad? No Cinco años ahí trabajando Sin descanso Pobres Bueno Más de cinco años Porque supongo que cuando viene aquí en Pokémon Colosseum Ya estaban trabajando desde hacía tiempo ¡Uf! ¡Ay! ¡Cómo duele! Una banda de tipegos Se han enterado Y se han llevado a Meg La recepcionista ¡Ay! ¡Au! ¡Ay! Tanto musculito Te ha servido de poco ¿Eh amigo? Y que yo tenga que encargarme de todo ¡Hola Rumis! ¡Rumis! ¡Rumis! No te preocupes chiquitín Que ahora voy a rescatar a Meg ¡Hola! Pobo Ranger ¡Uy! Por aquí no se puede pasar Bueno Solo dirás tú Tú no serás uno de De los De los niños de Basics Convertido ¿No? Porque Red O sea Bit Net Meg Red Ese nombre no te pega Si no eres un niño reconvertido Ah y tendría que haberme puesto A Voltorb en el equipo ¿Verdad? Porque es más fuerte Bueno Para el siguiente Mordisco Barbwatch Y Cinta Carvalho Aunque tenga piel tosca Ah no Pero no afecta Porque solo afecta Los ataques físicos Y siniestro Es especial En esta generación La lógica Le pegas un empujón Pero no Oye es especial Le pegas un mordisco Pero oye no Es especial No 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 hay contacto Lógica ¿Eh? Vale Es un asco Es a Barbwatch Para lo que le queda Y se acabó Adiós Carvana Venga Junto Sube de nivel Y Adiós Barbwatch Un beso Mono Carvana Hay la boquita Del puentecillo Que tiene No sé Hay pokemon Que los ves Y dices No Son monos Bueno La verdad Es que Muchos Pocemos Son monos Pues algo Está cerrada Con llave ¿Quieres abrirla? Sí Uy Tengo la llave Ah Viva ¿Cuál la tengo yo? ¡Meg! ¡Se han llevado a Meg! Meg es la hermana pequeña de Ned Ya sabes La chica que estaba en la recepción ¿Sabes quién digo verdad? Que sí Si me lo han dicho 30 veces ya Los intrusos le obligaron a subir con ellos Por el ascensor Bueno Mejor Eso que no que le obliguen a otras cosas No sé Llámame loco Ay mira Escuchadme todos Que todo el mundo esté callado y tranquilo Y que nadie Se haga el héroe Como alguien trate de escapar Me voy a enfadar mucho ¿Entendido? Me voy a enfadar Cuidado No tengo ningún arma Ninguna pistola Ningún cuchillo Ni siquiera pokemon Que merezcan la pena Pero oye Que me enfado No me gusta ni un pelo La pinta que tienes No me gusta ni un pelo Mocoroa Joder Los nombres Ay Dios mío Los nombres En serio Pero Yo es que en serio Yo me planteo A los de Game Freak A los de Nintendo A los de Pokemon Company a los que hagan estos juegos con esos nombres que están en su casa en inglés, en japonés los nombres que tendrán pero yo me los imagino así en español en la delegación que tengan de España que digan, vale, tenemos que traducir el juego al español ¿qué nombres les ponemos a los personajes? Google randomizador de letras ¡Pum! Aguachuchis pues venga, pa' ti For her, pa' ti o sea, no sé, son nombres que mi mente no acaba de comprender no, 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 no es que es un mokoroa y encima tiene un grimer, ¿sabes? o sea, un mokoroa da igual, da igual que el humor absurdo se me va por las ramas ya y no, o sea todo tiene un límite y matar gatitos a base de chistes malos todo tiene un límite todo tiene un límite venga por curiosidad ¿a qué nivel he evolucionado? hundur por curiosidad a ver, voy a quitar voy a mirar el móvil mientras acaba el combate hundur 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 evoluciona al nivel 24 o sea, ya ya, está al 23, ¿no? lo tengo al 23, ¿verdad? sí, o sea, ya le falta un nivel pues venga, vamos a ver ¿qué nos cuentan estos? no, ajas nos ha salvado bien, creí que no íbamos a salir de esta creí que nos iban a encerrar aquí para siempre muchas gracias por rescatarnos que sí, bueno que sí otro que tal y el niño que tal, ¿verdad? que bien bueno pues nos quedamos aquí en el ascensor para subir porque ya se acaba el tiempo así que nada espero que os haya gustado el vídeo podéis darle a like suscribiros dejar algún comentario y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós